El misterio de la encarnación San Ignacio de Loyola salió por casualidad de la cova de Manresa, donde se reunían las delegadas, probablemente en algún momento entre octubre de 1522 y febrero de 1523, hace exactamente 500 años. En ese ejercicio espiritual se nos invita a escuchar y hacernos uno con la Trinidad, nuestro Dios amoroso, el Espíritu Creador y Jesús. Luego pedimos la gracia del conocimiento interno de Dios hecho humano en Jesús por nosotras, para que podamos amarlo y seguirlo más profundamente y más de cerca. Este diseño surgió del artista Susan Daly en conversación con la directora espiritual y de ejercicios espirituales Rachel McLaughlin. El significado de la imagen está abierto a la contemplación imaginativa del misterio de la encarnación por parte de todas. En nuestra contemplación nos encontramos con la mirada amorosa de la Trinidad desde la atalaya cósmica, representada por la estrella de doce puntas. Observamos los elementos de tierra, agua, viento y fuego. Contemplamos nuestro planeta, su belleza y su angustia. Jesús en la cruz es el centro de la imagen. La cruz está integrada en las montañas de Montserrat, compañera constante durante la estancia de las delegadas en Manresa durante la Congregación General 2022. que nos invita a escuchar lo que el ángel y María dicen. María nos invita a entrar en un coloquio con ellos y, por supuesto, nos señala a su hijo, Jesús. El río Cardoner fluye a través de esta cruz y podemos observar las iniciales de Mary Ward en las curvas del río. Este fue el río en el que Ignacio recibió una experiencia mística iluminativa fundamental, una experiencia a la que a menudo recurrió en su oración para escribir las constituciones, esas constituciones que Mary Ward deseaba tomar lo mismo. Fíjate también que las iniciales de Mary Ward aparecen en el elemento del fuego. Con este fuego en nuestros corazones esperamos encarnar nuestras llamadas junto con toda nuestra familia a Mary Ward. Jesús di Amén.